Fuera, ¿verdad?, de la manifestación pacífica, como comenzó. Adelante, al equipo de prensa de Canal 6. En seguridad. Bien, muchísimas gracias, compañeros. Nos hemos trasladado a inmediaciones del Hospital Escuela, donde le han prendido fuego en este preciso instante a un vehículo que pertenece, por el logo que observamos, a la Secretaría de Seguridad. Pues ya la placa vemos que pertenece. Vamos a ver si logramos. DE04-0, el último número no se puede ver ya, porque prácticamente está 3-2, es el último número. Gracias, Javier. Es lo que ustedes pueden observar. Las personas que están en la protesta están, pues, ya causando más problemas. Es así como queda este camión de la Secretaría de Seguridad. Y le han puesto unos letreros que dicen, pues, cerdos de M, asesinos, narcos, entre otras letras que le han marcado a este vehículo, propiedad de la Secretaría de Seguridad. Estaba adentro una persona y, pues, rápidamente la sacaron. Esto es lo que está aconteciendo en este lugar. Empieza, pues, el problema en diferentes puntos de la capital. Los manifestantes, muchos de ellos andan ingestos de alcohol porque se nos ha acercado y hemos hablado con varios de ellos y les hemos sentido que andan tomados. También han puesto, están tratando. Lili Valladares con estas imágenes. Adelante, adelante. Pues, vea usted lo que está pasando. Esperamos que la situación, pues, no siga el caos. No se convierte en un caos, licenciado interiano y licenciado Belán Reyes. Esta situación que ya se está descontrolando en Ciudad Capital. Esto es lo que está sucediendo en este preciso instante. Y, por supuesto, cualquier cosa que acontezca, se la estaremos dando a conocer de inmediato mientras observamos cómo las llamas están quemando este vehículo, que son miles de lempiras, este pequeño camión que debe de costar y que, pues, es pérdida para el Estado porque es propiedad del Estado, de la Secretaría de Seguridad. Esto es lo que podemos dar a conocer. Entre tanto, seguimos recorriendo diferentes puntos de la ciudad donde hay diferentes protestas en Tegucigalpa, en la Colonia Kennedy, en la salida al Carrizal, en el Pedregal y entre otros sectores que vamos a estarle dando a conocer el ambiente que se está viviendo. Esperamos que las autoridades sean presentes en este lugar. Por ahora no ha llegado nadie. Sí vemos una ambulancia que está ingresando, pero es porque estamos aquí cerca del hospital, escuela, y, pues, igual están llegando pacientes, personas afectadas también por los gases que la Cruz Roja ha trasladado hasta aquí al hospital, escuela. Eso es lo que acontece en este preciso instante, en este sector. Juntos, Javier López, vamos con ustedes a los estudios principales. Gracias.